Aquí te vamos a mostrar una escalera construida con drywall y estructuras metálicas de una manera muy simple. Como podemos ver, hemos hecho acá tres pisos con drywall, igual con estructuras metálicas también. Y esta escalera la hemos juntado de esta manera. Lo primero que hacemos es la estructura. No la hacemos de los perfiles de drywall que son bastante livianos. También se puede hacer con los perfiles de 0.90, pero en este caso lo hemos hecho de estructura metálica. Con tubos de 6x2, tubos de 2x2 y luego está forrado con placas de fenólico. Tablero estructural fenólico, que es el de acá, y fibrocemento. El fibrocemento de 8 milímetros encima. Entonces luego ya encima se puede enchapar sobre el fibrocemento, ojo, no sobre la placa esta de fenólico, sino sobre el fibrocemento. Es que se puede enchapar. Sí amigos, entonces acá vemos cómo está quedando. Ahí, ya está forrado. Acá está forrado con fibrocemento a ambos lados. Y el fibrocemento, si se fijan, está volteado. O sea, está la parte más áspera para la parte de encima. O sea, que el enchapado, ya sea mayólica o porcelanato, va a agarrar mucho mejor. Y este es el acceso a todo el tercer piso. Del segundo al tercer piso. Luego vamos a ver por acá, la escalera, por dentro. Miren, este es un baño, es un baño grande. El exterior tiene placa turquesa en glas de rey. Y acá está, mira, la escalera por debajo. ¿Sí? Pueden ver acá, un tubo de 6x2, tubos de 2x2. Acá está el tablero fenólico, acá también. Y encima ya va forrado con placa de fibrocemento. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esta manera de hacer una escalera en vez de concreto? Sino con estructura metálica y el drywall. Comenten.